La real cura me la dan a mi los dos compadres Que están matados de un humo en una esquina Y le dice uno al otro Compadre, le voy a tirar una endivinanza Y si me la endivina, le compre un pote Pero si no me la endivina, me lo compra usted a mi Dice el otro borracho Venga compadre, tireme esa endivinanza Le pregunta el otro Dígame, que es lo que pasa por el río Y no se moja compadre Dice el borracho Eeeh, ese es el avión compadre Dice el no, mi compadrito, no es eso Ah, entonces no se que es compadre Dice el borracho Bueno, pues entonces me den un pote compadre Esa es la sombra Dice el otro borracho Ahora dígame usted compadre Hay que ver que usted dejata mucho dinero Y al final nunca va a ser suyo en la vida mi compadre Dice el borracho Eh, a la casa alquilada compadre Dice el compadre No, a eso no compadre Dice el borracho Eh, al caja del concho que cojo diario para ir para el trabajo compadre Dice el borracho Tampoco mi compadrito Es el hijo suyo más chiquito compadre Dice el borracho Y por qué mi compadrito Le contesta el borracho Porque eso lo hicimos la comadre y yo Cuando usted estaba guachimaneando mi compadre Ay, 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 ay ¿Qué confesión ha hecho sacarse romos reales? Cuidado cuando se den su jumenta lo que dicen Guachavo ahí con eso Ya tú sabes ¿Te gustó el chistecito? Entonces comenta Comparte Dale like Y recuerda activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Ahora aquí están Los reales saludos para la gente Que están activas con la real cura